Bueno amigos, saben que no suelo hablar, pero en este caso me gustaría hacerlo para presentarles a un cantor que tuvo mi pueblo, quien además fue maestro, profesor de canto Norberto Titi Raimondi, muchos lo conocerán, muchos lo van a descubrir ahora y vamos a hacerle la primera prueba al cassette que me llegó de manera casera y después si ya el vídeo con el audio sacado directamente del cassette con equipos profesionales vamos primero con la prueba casera y es la primera escucha, ahora estoy yendo al reproductor es la primera escucha tanto para ustedes como para mí debería arrancar antiguos reloj de cobre, tango, antiguos reloj de cobre así que vamos a dar vuelta a esto vamos vuelta vamos ahora entonces con la prueba debería arrancar como dije antiguo reloj de cobre antiguo reloj de cobre que van marcando en el tiempo los pasajes de mi vida que me cenan de emoción fuiste orgullo de mi viejo, te lucía en su cadena como un cacho de sus años pegado en el corazón cuantas veces calmó el llanto de consentido purrete mi madre como un juguete decía préstáselo y mientras él murmuraba y mientras él murmuraba mi vieja se sonreía y en sus brazos me dormía jugando con el reloj hoy ya pasaron los años se me fue blanqueando el pelo el reventa y de la vida me ha golpeado sin cesar y en el banco prestamista he llegado a formar de fila esperando que en la lista me llamaran a cobrar perdóname viejo si de vos me olvido sé que lo has querido tanto como yo sé que desde el cielo me estás campañando y que estás llorando como lloro yo cuatro pesos sucios por esa reliquia venganza del mundo caimado y traidor me mordí fuerte la mano el dinero me quemaba y mientras que blasfemaba a la calle enderecé y la imagen de mi madre y que me compadecía y llorando me decía el viejo te perdonó te perdonó te perdonó te perdonó te perdonó te perdonó agarindo